¡Sí, sí, sí! ¡Me, me, me! ¡Profesores de Chile! Grito que repitieron constantemente los profesores en una nueva marcha. Y a la quinta semana de paralización del Magisterio y en esta ocasión, a diferencia de otras veces, el paro congregó a distintos actores de la educación. Las demandas de la de los profes contra su precarización laboral son las demandas por mejorar la educación en nuestro país. Lo que hoy día prima es el sentido de defender la educación pública, de que el gobierno se haga cargo de transformaciones que viene arrastrando hace muchos años. Masiva marcha convocada en una semana donde la mesa de diálogo entre el gobierno y los profesores se rompió tras no llegar a acuerdo. El Ejecutivo exigió que los educadores volvieran a las salas de clases antes de seguir discutiendo el petitorio presentado. Además acusó diferencias internas en el colegio de profesores. Lo que está haciendo el gobierno es una jugarreta comunicacional. Si durante cinco semanas no hemos tenido respuestas, estando paralizado y estando el conflicto en todo el auge que tiene, ¿cómo sería si nosotros le pusiéramos la movilización? Las familias de la educación pública yo creo que lo único que no quieren es más peleas. Quieren a sus niños en clase y quieren soluciones. Y vuelvo a reiterar, para ambas estamos el gobierno completamente disponible y trabajando para ello. Aún así la directiva del gremio dijo estar dispuesta a retomar el diálogo con el gobierno y emplazó al presidente Piñera a entregar soluciones para destrabar el conflicto. Los puntos del petitorio que complejizan un eventual acuerdo, el pago de mención a educadoras diferenciales y de párvulo y no eliminar educación física e historia de la malla curricular de tercero y cuarto medio. El cambio curricular que está imponiendo el gobierno es uno de los puntos que está más duro. La salida más obvia es que el gobierno se siente a conversar con los profesores porque nosotros tenemos justas peticiones. Los asistentes calificaron de pacífica la marcha. Algo distinto sucedía a un costado. Incidentes por parte de encapuchados que en un principio fueron disuadidos por los propios profesores, los mismos que anunciaron para este jueves un gran cacerolazo por la educación.